De verdadera angustia viven las familias de los mexicanos que viajaban en el tráiler encontrado en San Antonio, Texas, porque las horas pasan y no logran obtener información de sus seres queridos. Hasta ahora, solo los parientes de José Luis Vázquez, de 31 años, corrieron con suerte, aunque lo único que saben es que está hospitalizado en aquella ciudad, después de ser rescatado gravemente deshidratado del horno en el que se convirtió el camión, donde se registró la tragedia más mortífera de tráfico humano en la historia reciente de Estados Unidos. José Luis Vázquez es originario de la comunidad de Cerro Verde en San Miguel, Huautla, Oaxaca, y es uno de solo dos inmigrantes mexicanos que sobrevivieron. Su tía Petra Rodríguez dijo que ellos desconocían que él viajaba en el tráiler hasta que se enteraron por las noticias. También se supo que Vázquez iba acompañado de su primo Javier Flores, del que hasta hoy se desconoce su paradero y quien la última vez que se comunicó con sus familiares fue el 19 de junio, cuando les dijo que ya había logrado cruzar la frontera y estaba escondido en una casa de Texas. En San Miguel, Huautla, residen alrededor de mil personas que viven del campo o la cría de animales y no hay teléfono, por lo que para comunicarse, las familias de los inmigrantes tienen que viajar a Nochistlán, que está a 60 kilómetros de distancia. El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante informó que ayudará a los familiares de Vázquez a visitarlo en el hospital donde está internado en San Antonio. Cerca de 12 personas fueron transportadas a hospitales, entre ellas cuatro menores. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.